hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este es el 11 titular confirmado que mandaría pachuca ante el américa por la ida de los cuartos de final del torneo de closura liga mx 2024 en el arco carlos moreno en la defensa estaría carlos sánchez gustavo cabral andrés micolta y brian gonzález en el mediocampo arrancaría pedro pedraza eric sánchez emilio rodríguez daniel hernández y nelson diosa y en el ataque estaría solo salomón rondón por su lado el equipo del técnico andrés jardine comenzaría con luis malagón en el arco israel reyes ramón juárez y gorlic nos que y cristian calderón conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría jonathan dos santos álvaro fidalgo más arriba alejandro sendejas julian quiñones y diego valdés y en el ataque tendríamos solo a henry martin este compromiso se desarrollará en el estadio hidalgo este 8 de mayo a las 9 16 de la noche hora local marco roy se va del dormo el mediocampista alemán decidió ponerle punta final a su historia con el dormón y anunció a través de un vídeo que a final de temporada deja el club esto debido a que decidió no renovar su contrato el futbolista 35 años y convertido en leyenda se despedirá del equipo germano después de 12 temporadas y sueña con levantar la champions para cerrar una etapa marcada por su talento y lealtad si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo